A la garra papa de potrero se le calentaron los ensayes Pa' que aprenda de una vez y se calle Yo lo que quiero es un cartón de huevo en tu cara todo se destraye Tú no respetas lo que pasa en la calle Quierla, m'alerta, 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 m'alerta Tú sabés que tierra, esa perra Lo que tú que da' ma' guerra que terror Si el enemigo sufre allá es con sus pucheros Lo que tú que da' ma' guerra que terror Yo soy el uno loco, da tu un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos estrías, pero con cubita no queremos inventos Somos los guerreros que te cogieron, ni te ven afuera hay otros adentro Que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue, a la hora de Chequentón Te pasa vendiendo humo, y basuritas en tu show Siguen pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Si este enemigo sufre, allá estos son cucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, date un entierro Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos estrías, pero con cubita no queremos inventos Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro Pa' que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento Una brata de potrero, se le calentaron los ensayes Pa' que aprenda de una vez y se calle Tú lo que quieres es un cartón de huevo, en tu cara todo se te traje Tú no respetas lo que pasa en la calle Tú no, tú no tienes valor, de la silla no sale y si se bomba se nunca asumió Guerra, mole, guerra, mole, guerra, 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 guerra Guerra, mole, guerra, 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 guerra El enemigo sufre, calla esto su puchero Lo que toque dar, más guerra que el perro Yo soy el uno loco, dame un entierro El matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más na' como la demuestre que usted Traigo el uno, traigo el dos Yo traigo todas las cartas, yo soy tu creador Traigo el uno, yo traigo de dos Pa' mi cubano, de corazón Galaxy Pombo Galaxy Mísio Tra-la-la-la-la-la-la Yeah, 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 yeah Tu van en Miami Sí, 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 guerrero bueno Sí, 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 qué vuelta mi gente Tu sabes, el fact es chalo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.